Vamos a conversar de esto con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Señor Díaz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Un gusto de saludarlo. ¿Usted diría, derechamente, que está preparado el sistema educativo, la comunidad educativa, para comenzar las clases presenciales el 2 de marzo? Bueno, lo primero que hay que señalar, en realidad, es que lo que todos queremos es precisamente volver a la presencialidad. Es muy difícil y la verdad es que sería un tremendo perjuicio un tercer año con clases telemáticas. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero también con respecto a lo mismo, hemos dicho que hay que evitar de cometer los errores que se han cometido los dos años anteriores que estamos con pandemia. Y más que anunciar o decretar situaciones, nos parece que lo fundamental es buscar, entre todas y todos, las condiciones para que efectivamente podamos volver la primera semana de marzo en las mejores condiciones y, por supuesto, garantizando la vida, la salud de nuestras comunidades educativas, particularmente por los altos índices de contagios que hoy día tenemos y la positividad que está sobre un 5%, lo cual, por supuesto, nos preocupa. Ahora, Carlos, ¿qué es lo que tienen que decir las comunidades educativas a estas alturas que no hayan dicho durante los dos últimos años de pandemia? Es decir, el tema no pasa por lo que hayan dicho. El tema pasa porque fundamentalmente aquí se les escuche, se tome atención y se trate de buscar en conjunto, soluciona algunos problemas que tenemos en algunos lugares. Cada realidad, por supuesto, que es distinta. El año pasado veíamos muchos alcaldes del país que daban cuenta de situaciones concretas de infraestructura que impedían el retorno a la presencialidad. Creemos que ya ha pasado un tiempo suficiente y esperamos de que esas situaciones hayan sido saldadas y en eso las comunidades tienen mucho que decir. Nos parece que en la misma línea todo lo que tiene que ver con las situaciones que permiten garantizar las mejores condiciones deben de ser conversadas, dialogadas, vistas en conjunto con las comunidades escolares. Y en ese sentido creemos que todos coincidimos en la necesidad de volver a la presencialidad y, por tanto, debemos entre todas y todos buscar esos caminos para garantizarlo. Más que expresar hoy día las comunidades una u otra situación, lo central es tener una autoridad que escuche. Y repito, que no se vuelvan a cometer los errores cometidos respecto de creer que porque algo se decretó, porque algo se anunció, ya eso está resuelto. Nos parece que la lógica debiera de ser más bien. Busquemos entre todos en conjunto las condiciones para que verdaderamente podamos, como todos lo queremos, el 1 o 2 de marzo volver a la presencialidad sin ningún problema. Ahora, hay un buen indicador, reconocen ustedes, hay un buen indicador en cómo terminó el sistema educativo el año 2021 con el 65% de los establecimientos que tenían subvención estatal con clases presenciales y, por lo tanto, es un buen indicador de lo que puede ser este 2022 o no. Sí, el problema, Iván, tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de estudiantes que queremos que estén en el sistema. Una cosa que digamos que están los establecimientos educacionales abiertos, que están asistiendo, que el 65% de ellos han llegado estudiantes a nuestras escuelas y liceos de Chile. Pero lo central y fundamental para nosotros es también lograr una cobertura mucho mayor y de que efectivamente avancemos y lleguemos, ojalá, a la totalidad de estudiantes, que puedan todos los estudiantes efectivamente volver a la presencialidad, no solamente unos pocos. Y para ello es fundamental el redoblar las condiciones de seguridad, de higiene, de sanificación, etcétera. Pero además no olvidar que en estas últimas semanas, lamentablemente, nos preocupan los índices que dan cuenta de altos porcentajes y aumentos de lo que son hoy día los contagios. Y ese es un tema que, por supuesto, también debemos de considerarlo. Por tanto, si estamos hoy día, estamos todavía prácticamente dos meses del inicio de clases, con una positividad del 5% y todos los especialistas dan cuenta de que la variante Omicron está lamentablemente perjudicando fuertemente, es posible que esto avance. Hoy tenemos 4.000 contagios diarios. Si llegamos a 6.000, 8.000, 10.000, por supuesto que debemos de estar muy atentos porque tenemos además a la población vacunada y no obstante esa situación, los contagios permanecen elevándose y aumentando. Y esa es nuestra gran preocupación, cómo lograr entre todas y todos efectivamente conseguir este retorno a la presencialidad, pero en donde las comunidades educativas, las madres, los padres, los apoderados, todos podamos efectivamente sentir de que estamos todos aportando en la lógica de garantizar las mejores condiciones para que este contagio, por cierto, no aumente mucho más de lo que ya está. A propósito del proceso de vacunación, ¿cuál es el nivel de vacunación en el profesorado? ¿Tiene usted esa cifra? Sí, eso es muy elevado, es sobre el 90%. Nosotros sabemos que al nivel del profesorado hay una gran cantidad de colegas que se han ido poniendo sus respectivas dosis sin mayores inconvenientes. Por supuesto que hay situaciones muy menores, particulares de algunos colegas que pudieran tener, digamos, la decisión de no vacunarse, pero mayoritariamente, muy mayoritariamente, el proceso ha sido exitoso y se ha ido generando sin mayor problema. Nos preocupan los niños, en donde creemos que también allí hay que hacer el hincapié. Sabemos que con los padres hay situaciones, en algunos casos, que no van en la línea de querer vacunarlos, pero creo que podemos avanzar en la perspectiva de poder clarificar la importancia que tiene y creemos que la vacuna ha demostrado también, por lo menos durante gran parte de este tiempo, de que es efectiva. Ahora, el problema, repito, tiene que ver con las condiciones en las cuales estamos hoy día y no obstante el amplio índice de vacunación que tenemos en Chile, es muy, muy preocupante la cantidad de contagios que día a día aumentan y ya el índice de positividad lo tenemos en un 5%, que a mi juicio es sumamente elevado, dada la cantidad de personas que están vacunadas en Chile. Pueden ser casos muy, muy menores, incluso excepcionales, pero el colegio de profesores no hará nada, digamos, en el caso de profesores que deciden no vacunarse. No, entendemos que la decisión es absolutamente personal, individual, de cada uno. Sabemos que es un porcentaje muy, muy menor de colegas que pudieran estar en esa condición. Nosotros respetamos la decisión de cada uno, por supuesto, pero lo central y lo fundamental es cómo buscamos precisamente las condiciones para que en esta realidad que tenemos, porque también puede haber madres, padres y apoderados que estén en la misma condición respecto de sus hijos, cómo logramos de que efectivamente las comunidades educativas son escuchadas y en cada territorio, en cada escuela, liceo y jardín, generamos un plan en el cual verdaderamente se tomen en consideración todos aquellos aspectos que consideran las comunidades en general, padres, madres, apoderados, asistentes de la educación, por supuesto, también docentes. Y eso significa irlo construyendo desde ya. Yo insisto, creo que lo central, lo fundamental es no cometer los errores del pasado en donde se creía que porque se anunció por televisión y se dio un decreto que dice que hay que volver, se crea que con eso es suficiente y se va a volver. Aquí lo fundamental es escucharnos, es dialogar, es buscar entre todas y todos algo que todos coincidimos. Necesitamos volver a la presencialidad, pero debe de hacerse como corresponde. Seguramente esta va a ser una discusión, un debate que lo vamos a tener presente durante la próxima semana. Ahora hay un tema muy de fondo y es cómo se recuperan estos dos años perdidos de muchos niños, jóvenes, adolescentes que no tuvieron clases presenciales. ¿Cómo se han preparado ustedes para recuperar ese tiempo? Sí, ese es un tema que por supuesto es un tema muy preocupante y no solo porque no ha habido clases presenciales de parte de una cantidad importantísima y durante mucho tiempo de nuestros estudiantes, sino que también porque las clases telemáticas no llegaron a todas y todos y eso también indudablemente que genera una condición y una situación que es muy preocupante. Es decir, aquí si se hubiesen hecho las cosas de otra forma, al menos con clases telemáticas, si bien es cierto nunca la clase telemática va a ser igual que la presencial, pero si todas y todos hubiesen tenido la accesibilidad a la posibilidad de clases telemáticas, la situación sería mejor que la que hoy día tenemos indudablemente. Por supuesto que está el compromiso y está la preocupación y ocupación de los maestros para poder avanzar y durante todo este tiempo nosotros esperamos que con el retorno a la presencialidad y con un plan concreto que emerja desde el Ministerio de Educación, pero también escuchando a las comunidades educativas en sus respectivos territorios porque cada realidad es distinta, podamos recuperar, indudablemente que es posible, no es una tarea fácil, es un tema muy muy complicado que va a generar también un tiempo, pero es posible indudablemente avanzar en la recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes y por supuesto que eso también es materia y da cuenta de la responsabilidad y del compromiso que los docentes de Chile hemos demostrado durante todo este tiempo de pandemia. Esperamos que este tercer año en una situación de presencialidad, pero reitero, bajo condiciones que garanticen efectivamente de que podamos avanzar, no sacamos nada con tener una presencialidad, que a la semana o a las tres semanas haya que estar cerrando las escuelas porque no se tomarán las medidas respectivas. Creemos que esta presencialidad nos va a permitir indudablemente generar planes y propuestas concretas para recuperar todos los aprendizajes perdidos durante todo este tiempo, que es la gran preocupación que tenemos como profesoras y profesores en todo Chile. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. No, un gusto de saludarle y bueno, y aprovechar también de desear un muy buen año para todas y todo, especialmente por supuesto a los padres, madres apoderados, a los niños, indudablemente a los jóvenes y a los docentes de todo el país. Muchas gracias.